Y te doy la bienvenida a un nuevo video aquí a Sonidos Virtuales Pro, un video corto en el cual te comparto información de herramientas gratuitas para los amantes de la producción musical. En esta ocasión, la compañía desarrolladora de tecnología musical Soundworld de los Estados Unidos, específicamente ubicada en la Bahía de California, está ofreciendo la oportunidad de que nos hagamos con dos de sus increíbles plugins. Tenemos entonces el Byte, que es una herramienta multi-efectos y tenemos el TICE, que es básicamente un instrumento virtual, un rompler, valorados ambos en un total de 100 dólares, pero que está totalmente gratis. No sé si por tiempo limitado o si de forma vitalicia, pero por si las dudas, mejor que corras por los mismos. Yo te dejo enlace en la descripción, simplemente le vas a dar clic aquí a obtener ambos gratis, coloca aquí tu correo electrónico, le vas a dar a suscribirte y listo. Ya estás registrado y te dice que te enviarán a tu correo electrónico los enlaces de descarga, así de sencillo es el proceso. Luego simplemente descarga ese par de bellezas, acá tienen la visualización del TICE y la visualización del Byte y empieza a disfrutar de los mismos en tus proyectos musicales. Próximamente aquí en el canal Sonidos Virtuales les traeré la revisión del instrumento virtual, en este caso del TICE, que es el rompler como tal. Y en mi otro canal, Aloso Ararat, les compartiré la revisión del Byte, que es el de efectos. Si no te has suscrito a mi otro canal, el enlace está en la descripción, así que ¿qué estás esperando? Ve y suscríbete ahora mismo. Recuerda que tengo dos canales, uno enfocado solamente a instrumentos virtuales, que es ese en el que estás, y otro enfocado a todo lo que tiene que ver con procesadores de audio, que es el otro canal. Así que suscríbete a ambos, activa la campana para que te notifique cuando contenido nuevo llegue y mantente siempre atento. Si te fue de utilidad esta información, hombre, dale like a este video, recuerda que un like no te va a dar cáncer. Coméntalo y compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando contenido nuevo llegue. Y mantente aquí conectado, recuerda que eso lo vistes en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza.